Hola, soy Miguel Ángel Soto. Estoy muy contento y orgulloso de sostener Connect for Climate. Como todos sabemos, el cambio climático es el desafío más increíble que el hombre tendrá que enfrentar en los próximos años. Nuestra relación con el planeta tiene que ser como la del bailarín de tango con su compañera. Una unidad invisible donde cada paso es el más importante. Nuestro maravilloso planeta nos ha dado siempre tanto y hemos vivido sin considerarlo, bailando solos. Hoy nuestra Tierra necesita que el paso más importante lo demos nosotros. Los invito a conectarse con nuestra página Facebook y nuestra cuenta Twitter para seguir bailando con ella. Gracias. So please, Connect for Climate.